Siguiendo con la búsqueda de información en Internet, ya hemos visto que una base de datos tan potente como Web of Science tiene el inconveniente de no estar accesible al público en general. Google Scholar es una alternativa viable porque es así que está disponible, pero también hay otras bases de datos específicas que también son accesibles para cualquier persona que quiera entrar. Una de ellas es PubMed, con la única restricción que está muy enfocada a estudios de medicina, biomedicina, biomédicos, etc. Funciona de forma muy similar a Web of Science. Yo podría poner aquí cualquier término, por ejemplo, Photodynamic Therapy. Y me aparecerían resultados relacionados con este término que he buscado. ¿De acuerdo? Me podría elegir, si quiero, de los 10 últimos años, los 5 últimos, el tipo de artículo, libros y documentos, ensayos clínicos, meta-análisis, RCT, que es un tipo de ensayo clínico, reviews, reviews sistemáticos, ¿vale? Tenemos otras opciones, ¿vale? Otra opción sería clicar aquí en Advanced y e ir poniendo diferentes términos, por ejemplo, Photodynamic Therapy y aquí puedo añadir con AND, con OR o con NOT, usando los mismos operadores lógicos que en Google, diferentes términos, por ejemplo, AND, soralens, que es un tipo de sustancias que se utilizan como fármacos y buscar. ¿Vale? Entonces ya me saldrían soralenos y terapia fotodinámica. Más opciones que tengo. Si aprieto en Advanced, por ejemplo, elegir que solo quiero que en el título, o por si acaso en el título y en el resumen, me aparezca terapia puva, un tipo de terapia. Y de nuevo me salen todos los artículos que cumplen esas condiciones, 1035. Puedo ordenarlos por fecha de publicación, más reciente, los que más se acerquen a la descripción que he puesto. También puedo ver si ese texto incluye solo el resumen, si incluye el texto completo, si el texto completo está disponible de forma gratuita. Por ejemplo, en este caso habría 100 artículos donde ya me indica que el artículo es gratuito y eso significa que yo al entrar en la página web de ese artículo, ¿vale? podría descargarme el documento de forma gratuita. ¿Vale? Fijémonos que me he ido a la página web de la revista concreta porque cada revista tiene una página web y aquí directamente ya me da la opción de descargarme el PDF que sería este artículo de aquí y me lo podría descargar. ¿Vale? Esto lo puedo hacer siempre que quiera, aunque tenéis el link en el... en las diapositivas y yo pongo PadMed en Google enseguida puedo entrar a esta página web, a este buscador. Igualmente, si pongo aquí cualquier término, ¿vale? Puedo hacer diferentes búsquedas. ¿Vale? Puedo quitar los filtros cuando yo quiera y como ocurría en la Web of Science, si yo entro al... si yo clico aquí en el título del artículo, tengo los... digamos, la información del artículo, su título, la revista en la que se ha publicado los datos de la revista, volumen, número y páginas de la 1001 a la 1005 se publicó en diciembre de 1983 y tengo los autores. ¿Vale? Que clicando en los autores también como hacía en Web of Science puedo ver todos los artículos publicados por un autor concreto. la Web of Science es más completa que PubMed pero PubMed tiene la gran ventaja de ser accesible a todo el mundo aunque tiene la desventaja repito de estar muy centrado en artículos relacionados de alguna forma u otra con medicina. Gracias. Gracias. Gracias.